Esa es la alegría y la creatividad de nuestra gente. Y el director ejecutivo de FENALCO, Sergio Ignacio Soto, fue condecorado con el escudo de Antioquia, categoría oro, como reconocimiento por su labor durante 15 años. El abogado antioqueño fue reconocido por la gobernación de Antioquia debido al servicio prestado en el departamento, gracias a su liderazgo ejecutivo y a su habilidad en gerencia integral. Soto cuenta con una amplia experiencia financiera y administrativa en cargos públicos y privados. El gobernador de Antioquia destacó la labor realizada durante los 15 años que lleva desempeñando Sergio Ignacio Soto desde la parte directiva de FENALCO. Igualmente la cercanía, la amabilidad, el servicio que nos caracteriza y que tengo unas juntas directivas extraordinarias de empresarios y comerciantes y lo mejor, 200 colaboradores, el 80% mujeres que brindan el mejor servicio, asesoría y acompañamiento a todos nuestros empresarios y comerciantes.